Ok, vamos a empezar con este tema, hay información muy clara e importante, al menos en Chivas hoy suena muchísimo el tema de posibles refuerzos, de posibles gestiones, de nuevas oportunidades. Y es verdad que tras este fracaso, porque creo que no podemos llamarlo de otra manera, obviamente Chivas tendría que ya empezar a buscar jugadores de calidad. Tendría que empezar a buscar jugadores que puedan generar un fútbol distinto y obviamente la directiva que hasta el momento sigue comandada por Amaury Vergara y con la incorporación del tema de Fernando Hierro, pues obviamente permite y da la oportunidad a tratar de buscar nuevas opciones para el club de Guadalajara. Muchísimas gracias por el favor de su atención, les invitamos el día de hoy a que dejen su like, a que comenten, se suscriban, que en serio nos ayudaría demasiado. Muy bien, y es que básicamente los propietarios de Chivas, obviamente la familia Vergara, está trabajando a marchas forzadas, esa es la realidad. Quieren constituir un nuevo proyecto, un tema sólido para tratar de posicionar a Guadalajara en los primeros lugares del fútbol mexicano, que desde el clausura 2023 han intentado buscar refuerzos que fortalezcan el tema del equipo. Las situaciones que hoy están tratando de buscar jugadores de calidad, jugadores de buen nivel y obviamente empiezan a sonar los nombres de quienes podrían llegar. Se habla bastante el tema hoy de Víctor Guzmán, este jugador que la verdad es una joyita, yo creo que es un jugador muy interesante. Víctor Guzmán es un jugador que bueno, viene del equipo de Tijuana, es un jugador que viene de la cantera de Tijuana, entonces pues obviamente no van a venderlo tan rápido o no lo van a vender tan barato, así lo podemos decir de esta manera. Y lógicamente pues es un futbolista que la verdad lo han trabajado muy muy bien, ha estado desde jovencito, ha tenido su buen nivel y como defensa central pues ha logrado adquirir un valor ya cerca de los 3 millones de euros, que son por ahí de los 5 o 4 millones de dólares. Una cantidad importante. Dentro de sus principales cualidades de este futbolista, pues bueno, es un jugador que viene bien en la parte de la defensa, tiene 20 años apenas, entonces es un jovencito realmente el tema de Víctor Guzmán, que podría aportar bastante al menos en el tema del equipo. Ya veremos qué ocurre, ya veremos por ahí cómo se modifica y ojalá que pueda existir pues ahí alguna oferta por parte del equipo de Guadalajara que creo que es interesante. Otro de esos futbolistas, pues bueno, es el tema de Luis Chávez, así como lo escuchan. Luis Chávez, este jugador mexicano que la verdad también lo ha hecho bien, ha crecido su nivel últimamente en demasía, ¿no? Hoy se habla de tener un valor de cerca de los 6 millones de euros. Es un futbolista que la verdad viene muy bien en el tema de pivote o de medio centro y bueno, al menos en el equipo sería interesante poder llevarlo. Vamos a ver si al final lo pueden tratar de contratar con el tema de Luis Chávez, que dentro de todo yo lo veo un poquito complicado, para ser honesto, ¿no? Lo vemos un poquito difícil de que pueda llegar y de que pueda haber esta oportunidad, pero la verdad es que está ahí sobre la mesa. Así que ya veremos qué ocurre, ya veremos por ahí cómo evoluciona y pues obviamente puede ser lo mejor para el equipo. En este tema, eso es lo inicial, ustedes comentan aquí abajito en los comentarios qué piensan de estas negociaciones y con gusto estaremos respondiendo. Así que cuídense bastante, nos vemos en la próxima y hasta luego, chao, chao.